¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Menuda bestialidad de operación! Acaba de meter Valve. No es solo la operación y las skins. Ha cambiado una barbaridad el juego, también mapas y todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Primero vamos a ver todo lo que ha cambiado el juego y luego iremos a ver la operación, las nuevas skins, pero lo más importante, siempre que hay operación quiero tener un gran detalle con vosotros por el apoyo. En la descripción tenéis un sorteo de ¡Atención! 50 pases de operación. Simplemente completar los pasos. Son totalmente gratis y daré dentro de una semana los 50 ganadores. Así que muchísima suerte a todos. Así que dicho esto, vamos a ver los cambios que ha metido Valve. Vamos a ir de más a menos importante y empezamos chicos y chicas con el top, el más top. Las granadas ahora se pueden dropear. ¿Qué significa esto? Significa que si tú quieres hacer un fake puedes tirarle a una persona cuatro granadas de un muero en el suelo y que las vaya tirando una a una. Eso no quiere decir muchísima atención que tú puedas llevar cuatro humos. Te las dropean en el suelo y una vez tú las tiras puedes recogerlas. Cuidado con eso. Pero atención que acaba de aparecer una cosa, un meta que me parece muy gracioso y es que hay gente que hace fake flashes. Lo que hace es tirar la flash con la G como que la dropea pero el enemigo se cree que le están flasheando chicos y chicas. Por lo tanto, esto puede dar a un montón de estrategias nuevas. El juego va a cambiar una barbaridad competitivamente. Esto es una brutalidad. El nuevo Major tiene pintaza porque van a implementar todos estos cambios. Y créanme chicos y chicas que esto va a cambiar muchísimo el estilo de juego que hay en Counter Strike. Más cosillas. La Deagle ha reducido el daño en el cuerpo. Cuidado que ahora no se puede spamear tanto como antes en el cuerpo. La M4A1S, el daño del cuerpo ha sido incrementado. Vamos a ver si puede competir con la M4A4. Decidme en los comentarios qué os parece este cambio. Y por último, las Beretta chicos y chicas han bajado de precio a 300 dólares. No sé si hay alguien que las va a usar, pero que lo sepáis. Ah, y por cierto, han metido un escudo pesado pero solo está en el modo de rehenes. Cuesta 1.100 dólares en el bando CT chicos y chicas. Así que bueno, se puede empujar. Como veis también aparece que se puede romper. Bueno, vamos a ver cómo se implementa en este nuevo modo de juego. Vale, ahora vamos a los mapas competitivos. Das dos, chicos y chicas. Ya no se puede piquear medio. Menuda brutalidad. Esto también cambia muchísimo en el mapa. Porque mucha gente prioriza medio, ¿vale? Muchísimos equipos. Y ahora te tienes que saltar a suicidio para piquear la zona central. Así que bueno, se pueden hacer más jugadas sneakies como con la arte a corta. No sé. O sea, un cambio que mucha gente pedía y que por fin han implementado. Inferno, chicos y chicas. Como veis, han quitado la reja que estaba al lado de los sacos. Y han puesto una especie de puerta que además tiene una superficie en la cual te puede fustear. Y disparar por encima de sacos. Es un cambio que he visto que ha gustado muchísimo a la comunidad. Así que bravo, Valve, por este cambio. Y por último, en el mapa de Ancien. Básicamente lo que han hecho es que la zona de plante es bastante más grande. Hay mucha gente de que se queja. De que se puede matar de wildban. Que es muy difícil plantar. Que está siempre expuesto. Vamos a ver si con este cambio, chicos y chicas. Pues está mejor el mapa, ¿no? Y se puede plantar más fácilmente. Vale, ahora vamos a los cambios en modos de juego. Ahora se van a poder hacer partidas privadas. ¿Qué dicen, chicos y chicas? Como estáis viendo en pantalla, simplemente creas la partida. Envías el código a tus colegas. Y podéis jugar un 5 vs 5. También es un gran cambio. Es que este parche es un auténtico bestialidad. Atención a esto. Bueno, ahora se pueden jugar partidas más cortas, chicos y chicas. Podremos elegir la duración entre 16 rondas o 30, como siempre. ¿Con estas partidas se van a poder subir de rango? Sí. Pero recuerdo que el rango va en base a las rondas ganadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder subir de rango en estas partidas cortas. Pero no subes tanto, Elo. Te costará más partidas subir de rango. Eso quiero que lo sepáis. Respecto al deathmatch, chicos y chicas. Han añadido el modo clásico que ya teníamos. El team deathmatch, que es básicamente el equipo que consigue las 100 primeras bajas gana. Y un modo de deathmatch free for all. Todos los jugadores son enemigos. Y el que gane se lleva el premio. En demolición han reducido el número máximo de rondas a 10. Y han eliminado el cambio de bando. Han reducido también la duración de las rondas. Y han ajustado la progresión de las armas. Al igual que en carrera armamentística también han ajustado la progresión de armas. Supongo que saldrán distintas. Y ahora los jugadores, si consiguen una racha de 3, recibirán vida. Y... vale. Ahora vamos a los mapas. Es que es un montonazo de cosas. Os pido disculpas. Han metido un nuevo mapa en el de Jenshore. Que se llama County, ¿vale? Basal e Inserción 2 han sido añadidos en el competitivo oficial. Rabin y Extracción han sido mapas añadidos en el modo Winman 2 para 2. Y por último, chicos y chicas, mapas que ya no van a aparecer. Green, Mocha, Pitstop, Calavera y Frostbite. El mapa de nieve de Danger Zone. Pues con esto acabamos todo lo que es el parche en cuanto al juego se refiere. Y ahora vamos con lo gordo. ¡Vamos con la operación! Y ya estamos dentro del juego. Así que vamos a ver todo lo que contiene esta operación. En cuanto a skin se refiere, agentes, parches, han metido de todo. Chicos y chicas, vamos a obtener el parche que como veis cuesta 12,75 euros. No recuerdo si es más caro que el anterior o más barato. O es el mismo precio. A mí me suena que está más caro. Pero chicos y chicas, bueno, voy a comprar 50 de estos que sepáis que este va a ser el sorteo. Repito, lo tenéis en la descripción. Y vamos a lo gordo, chicos y chicas. Vamos a la tienda de la operación. ¿Qué podemos comprar con las estrellas que iremos adquiriendo con las misiones? Podemos comprar, como veis, los distintos agentes. Os voy a enseñar todos. En este caso tenemos los terroristas. Decidme vuestros favoritos, por favor, en los comentarios. A mí, sin lugar a dudas, los agentes terroristas rosas me han gustado bastante. Y por último tenemos los agentes más normalitos. Este también está bastante guapo. Me gustan bastante más los agentes actuales que los de la operación pasada. Vale, esto es una novedad, chicos y chicas. Han sacado muchas colecciones. En este caso, cuatro, ¿vale? Pero hay una colección en la cual podéis comprar las armas directamente. Depende, por cierto, también del grado. En este caso son las skins azules. Pero podéis comprarlas. Por lo tanto, van a ser mucho más baratas si queréis comprarlas directamente de la tienda. Y son estas de aquí. El AVP, por cierto, me parece muy, muy bonito. Tenemos aquí las rosas. En esta USP se van a poder poner miles de pegatinas. Y por último, chicos y chicas, tenemos esta M4, que está bastante guapa con el doradito. Y por último tenemos la Glock. Vale, las cajas actualmente solo se pueden conseguir por estrellas. No vayáis al mercado de Steam. Hasta dentro de siete días no se podrán comprar las cajas porque tiene que venderlas a la gente. Y tiene, como sabéis, el trade lock. Y vamos a ver las distintas colecciones, chicos y chicas. Esta es la de Mirage. Además, a destacar desde mi punto de vista, esta USP, que es formidable. Esta Glock de D.P.A.T. Es que, guau, eh. O sea, ¡oh, oh! Madre de amor hermoso. Y mi skin favorita, mi skin favorita. Iremos a por ella en contratos, chicos y chicas. Este fin de semana, aunque está bastante, bastante cara ya a conseguirla. Pero yo iré a por todas. En este caso de la colección de Dastos, ¿ar más a destacar? Bueno, esta USP no es la mejor de la historia, la verdad. Esta colección no me gusta tanto. Lo más a destacar es la UMP Fade y el AK dorada. Ya está a más de mil euros este AK, para que os hagáis una idea. Y bueno, también tenemos esta MAC. Dudo que sea Blue Gem. Ojalá exista algún pattern. Ya lo veremos y ya lo iremos descubriendo. En cuanto a esta colección, la de Vertigo, chicos y chicas. Han metido una AK Green Laminate, que me ha hecho muchísima gracia. De hecho, ¿verdad? Está la Blue, está la Black, está la Red. Han metido ahora la verde. Tenemos esta P250, que también está muy guapa. Por cierto, han cambiado el logo de Vertigo, que me parece un acierto. Está muy, muy guapa. Esta 5-7 también es formidable. La SG, así amarillita, tampoco está nada mal. Y por último, esta sería el arma roja de esta colección. Como digo, y desde mi punto de vista, las máscaras van a ser el AK dorada y el AVP. También tenemos estos parches, chicos y chicas. A mí, personalmente, los parches, como sabéis, no me van mucho. Pienso que no tienen tanto protagonismo como deberían. Tenemos aquí stickers. Ya me diréis también vuestro favorito en los comentarios. El de la ola, la verdad, que está bastante guapo. Saldrán muchos, muchos crafteos de las nuevas pegatinas. Y por último, pues, más pegatinas que, como estáis viendo, podéis elegir entre varias, chicos y chicas. La verdad es que hay un montonazo de contenido en esta operación que, como digo, podemos comprar simplemente jugando misiones. Así que nos saldría completamente gratis. Aunque también podéis hacerlo de siempre, chicos y chicas. Hay que comprar estrellas para comprarlo directamente si no queréis hacer las misiones. Y por último, tenemos la caja. Caja que contiene skins de locos. Que vamos a ver, bueno, personalmente, la MAC me parece una auténtica bestialidad. Esta MAC también me parece exquisita. Chicos y chicas, tenemos una Glock que estaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que ha salido en mis vídeos de Mirando Skin del Workshop. Tenemos este AK, que personalmente no es mi favorita. Pero, oye, sé que hay mucha gente que le gusta este estilo cubista. Creo que es cubismo, ¿no? Pero no haberme equivocado. Tenemos esta Deagle que me parece una brutalidad. Pero, chicos y chicas, los cuchillos los vais a ver ahora mismo en pantalla. Se les ha ido la puta olla. Tenemos los Gamma Doppler. Por lo tanto, podemos conseguir cuchillos Esmeralda. Si alguien consigue un cuchillo Mariposa Esmeralda, eso vale más de 10.000 euros. Va a ser una auténtica barbaridad. También tenemos los cuchillos Lore, que como sabéis, son de mis favoritos, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, esta caja merece muchísimo la pena abrirla. Porque son cuchillos que aún no existían. Así que, chicos y chicas, os propongo una cosa. Quiero abrir 100 cajas. Si veo que este vídeo lo reventéis a like, esta tarde mismo os hago una apertura de 100 cajas. Así que nada más. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. En este caso, como digo, tendréis la apertura luego. Si apoyáis, ha sido una locura. Si el vídeo os ha resultado informativo, como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Tampoco participar en el sorteo. Y nos vemos esta tarde, si queréis, con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.